la vida y estar gozosos en la casa del Señor hoy. Así que pónganse de pie, aleluya, gloria a Dios, la fiesta continúa, amén, aleluya. Queremos que nos ayuden con sus palmas, esas palmas van para el cielo, aleluya, gloria a Dios, no para nosotros, para el Señor Dios o por Dios, aleluya, gloria a Dios. ¡Vamos, vamos, palmas! Somos libres, cuídrenos en tu luz de amor, llevamos de un pasto fruto, pues somos hijos del gran yo soy, solo siempre con los ojos, y jugando a nuestra oración, a que nuestro cielo volada, un yo soy, un hombre de gran amor, a que los cielos juntos, que han nacido por eso, no kun Mitglien a sin par ahora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En tu presencia los amos libres, tú vienes con tu Dios mi amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de tanto sol Oh Dios, siempre con nosotros, en tu caso de esta oración En tu presencia los amos libres, tú vienes con tu Dios mi amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de tanto sol En tu presencia los amos libres, tú vienes con tu Dios mi amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de tanto sol Y en tu presencia alconduras Y en tu presencia los amos libres, tú vienes con tu posaciones Llévanos que tallounds los amos libres, tú vienes con tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!